¡Buenos días queridos amiguitos! ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Ami. Estás aquí en tu espacio favorito, sí, la matutina de menores en la cima, que hoy lleva por título, ¡Oh árbol de Navidad! Salmos 119, 89 y 90 nos dice así, Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo, tu fidelidad se extiende a cada generación. Cada vez que me mudo a una casa nueva, aunque la mudanza sea en marzo o en julio, elijo el sitio perfecto en donde voy a poner el árbol de Navidad de nuestra familia cuando llegue el momento apropiado. Apenas puedo esperar que llegue ese día para poner el árbol. Aunque la mayoría de la gente sale a cortar el árbol, yo me siento perfectamente feliz de comprar uno ya cortado. Luego lo traemos a casa y comenzamos la ceremonia. Mi esposo pone música navideña mientras yo voy sacando los primeros adornos de la caja. Después de que el último adorno está colocado en las ramas y el pesebre ocupa un lugar debajo del árbol, apagamos las luces, conectamos las del árbol de Navidad y disfrutamos de las luces y los sonidos de la Navidad. La historia acredita que el alemán Martin Lutero, él estableció las tradiciones de poner un pino dentro de la casa para decorarlo. En la época de Navidad, la familia de Lutero y sus vecinos decoraban sus árboles con pequeñas velas blancas. En 1840, la princesa Elena Mecklenburg introdujo esas costumbres en Inglaterra. Poco tiempo después, inmigrantes alemanes llevaron a los Estados Unidos esta tradición. Tengo amigos alemanes que cada año iluminan sus árboles con velas blancas. Sin embargo, la invención del foquito eléctrico y el temor de provocar un incendio llevaron a que se reemplazaran las velas por el cordón de luces. ¡Qué apropiado es utilizar el símbolo del pino para la Navidad! Cuando los manzanos están desnudos por el frío invernal y el ropaje del ar se ha caído al suelo del bosque, el majestuoso pino permanece cubierto de verde y así durante todo el año, como Jesús, siempre el mismo de generación en generación esta Navidad. Mientras ayudas a decorar el árbol, tómate un respiro para pensar acerca del símbolo que representa. Queridos amigos, vamos a orar. Padre, gracias y gracias porque tu palabra es eterna. Oh Señor, porque se mantiene firme en el cielo y tu fidelidad se extiende de generación en generación. Gracias Señor por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amiguito, que no se te olvide. Entra aquí a reflexionesmatinales.com Que pases un feliz sábado. Bye. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.